Si tú supieras vida mía Que estando lejos te recuerdo Yo ya no vivo sin tus besos La soledad me va matando Si tú supieras que en las noches En ti pensando yo no duermo Porque te añoro cada instante O es tu recuerdo bajo mi gol Yo ya no pido Y vi al cador En tu presencia voy a morir Y tú no vuelves más a mi lado Yo te lo juro De mí te borraré Si tú supieras vida mía Que estando lejos te recuerdo Más y más Yo ya no puedo Vivir al cador Y en tu presencia voy a morir Si tú no vuelves más a mi lado Yo te lo juro De mí te borraré Y en tu presencia voy a morir Y en tu presencia voy a morir Y en tu presencia voy a morir Y en tu presencia voy a morir